El cuerpo, tipo de desigualidad, se organiza junto a su socorrismo, incendio, rescate. Aquí están, junto a nosotros, en ahora, señores, los integrantes de la encuesta decadente en la protección de motores. Vamos a comenzar con el ciclo de distintos móviles que entregan a la ocupación. Móvil 4, primera aerobomba, marca 2, modelo 37, ya utilizada para cubrir las necesidades de la época. Vamos a comenzar con el ciclo de distintos incendios, que tendrían desaparecidos para que... Gracias. 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 Gracias, muy amable, tenemos una avanzadora, ahí está la que vos hablaste, tu propietario ayuda, salga colorada.